La señorita viene La señorita viene a dar una charla de nutrición Bienvenida, muñeca ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Marie Abraham Hanson Marie, ¿de dónde vienes? Yo vengo desde Los Olivos Desde Los Olivos Ay, está cerquita entonces a Fernando Son vecinitos Claro, al lado del nido Kinder King ¿Desde cuándo te gusta Selena? Porque bueno, ya vimos que vienes caracterizadísima Bueno, Selena me gusta desde siempre En realidad es la reina del Texmes, como todos sabemos Pero recién vengo imitándola desde hace un mes Y con mayor fuerza cuando dijeron que iba a haber una cuarta temporada Muy bien, soltera, casada, viuda, divorciada Que me imagino mucho... Ahí está ¿Cómo chicos? No son celosos No son celosos No son celosos, sí Por eso pues anda a ver tu casa ahorita aquí en esta Mientras tú estás trabajando, ¿qué crees? Me has hecho acordar, voy a llamar No, porque como en mi casa me han dicho, Marie, en mi casa me han dicho Que en mi casa se hace el amor a las 10 de la noche, esté o no esté Felizmente el programa termina en las 9, porque pueden llegar al tiempo Sí, sí, sí Gracias, Marie Muy bien, Marie Entonces por favor, dinos bien fuerte quién eres y cántanos Claro Yo soy Selena Yo sé que tienes un nuevo amor Sin palmo te deseo lo mejor Si entre mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Todo el mundo como la flor Como la flor Y tanto amor Y tanto amor Me diste tú Hacé marchitas Y marcho y Yo sé perder Pero Me duele No escucho la voz de Selena Creo que se ha empezado un poquito más alto que el registro normal de Selena No es el timbre Efectivamente, no hay la voz de Selena Muchísimas gracias Gracias a ustedes Puedo decir por favor que soy en el grupo de combi a las indomables Un saludo para todos ustedes Gracias Muchas gracias por darme la oportunidad Gracias a ti, María Salúdame a todas las indomables Gracias Fernando, ¿estás llamando a tu casa? Sí Sí, ¿no? ¿Estás llamando a tu casa? Sí, en mi casa te llamaría Pero todavía no son las 10 No